Los alumnos suspendidos estudiarán durante el verano para la recuperación. Rafa, no has puesto los sintagmas, ni lo que es el sujeto, ni has puesto algún complemento pero sin ningún sentido porque hace el cuadrito en la frase entera, eso no es analizar. Busca el verbo, ¿cuál es el verbo? Pues lo primero que hay que marcar es el verbo. Luego se reconoce el sujeto, ¿cómo? Cambiando el número de lo que estudiarán, estudiará. El alumno estudiará, los alumnos suspendidos. Y el resto es el sintagma verbal, predicado verbal. ¿Por qué os habéis equivocado? Porque no hacéis las cosas paso por paso. Luego dije, se separan sintagmas durante el verano. Sintagma preposicional. Para la recuperación. Sintagma preposicional. Y luego dije, tenéis que tener una lista de todos los complementos y buscando uno por uno. Si lo es, si está o no está. Atributos, directo, indirecto, circunstanciales, de lugar, de tiempo, de modo, de afirmación, de negación, de duda, de instrumento, de compañía, de cantidad, de causa y de finalidad. ¿Cómo se separa? ¿Y habilidad? Finalidad. Complemento de régimen, complemento predicativo, complemento agente, complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento de la pera. Y teniendo esa lista voy buscando. ¿Hay atributos? No, porque no está al parecer, está al parecer. ¿Hay complemento directo? No, porque no se puede sustituir por los lados, los lados. ¿Hay indirecto? No. ¿Hay de lugar? No. ¿Hay de tiempo? Sí. ¿Y de causa? ¿De afirmación? No. ¿De negación? No. ¿De duda? No. ¿De instrumento? No. ¿Compañía? No. ¿Cantidad? No. ¿Mucho? ¿Causa? No. ¿Finalidad? ¿Para qué es la finalidad? ¿Por qué es la causa? ¿Otra? ¿Borro? ¿Julian, esto es para ti también, hijo? Es para hoy